Yo no me lavo la cara, en ríos de agua bendita Me baño en mares de musas, como lo hacen los artistas Tengo más lunas que soles, más atuajes que camisa Pa' que cuando me lastimes, puedas verme la vida Yo tengo río de vino, corriéndome por los caños Me paso días despierto, fumo hasta cuando me baño Yo tengo tantos defectos, como dientes en tu risa Mientras puedo dormir desnuda, yo bailo por las cornisas Quédate conmigo, que no hay penas Esta noche es luna llena, bailarás con las estrellas Ya verás, tírate conmigo al precipicio Que con los pies en el piso, nunca prenderás mi vida a volar Quédate, quédate en mi cama, tengo una canción cada mañana Vos sos como una princesa, de remural como pocos Tu madre a mí me desprecian, tu papá se ha vuelto loco Te han casurado las puertas, como las de un calabozo Ahora que te enamoraste, de este sapo de otro pozo Vos tenés los ojos dulces, como la piel de una reina Tenés la calle en ancha, pero vas por la veleda Tenés dos tetas hermosas, y un extenso calentario Para vivirlo conmigo, si es que te sobran ovarios Quédate conmigo, que no hay penas Esta noche es luna llena, bailarás con las estrellas Ya verás, tírate conmigo al precipicio Que con los pies en el piso, nunca prenderás mi vida a volar Quédate, quédate en mi cama Tengo una canción cada mañana Quédate conmigo, que no hay penas Esta noche es luna llena, bailarás con las estrellas Ya verás, ya verás Tírate conmigo al precipicio Que con los pies en el piso, nunca prenderás mi vida a volar Quédate, quédate en mi cama Tengo una canción cada mañana Tendo paz, tírate conmigo al precipicio